Capítulo 35 En el que Pileas Fogg no tiene que repetir dos veces sus órdenes a Picaporte. Los habitantes de Savile Row se habrían sorprendido al día siguiente, si les hubieran dicho que Filía Fogg había vuelto a casa. Sus puertas y ventanas seguían cerradas, no se veía ningún aspecto de cambio. Después de salir de la estación, el señor Fogg dio instrucciones a Picaporte para que comprara algunas provisiones, y se dirigió tranquilamente a su domicilio. Soportó su desgracia con su habitual tranquilidad. Arruinado. Y por la torpeza del detective. Después de haber recorrido con constancia aquel largo viaje, de haber superado cien obstáculos, de haber afrontado muchos peligros, y de haber encontrado un tiempo para hacer algún bien en su camino, fracasar cerca de la meta por un acontecimiento repentino que no podía haber previsto, y contra el que no estaba armado, era terrible. Pero le quedaban unas pocas libras de la gran suma que llevaba consigo. Solo le quedaban de su fortuna las 20.000 libras depositadas en Berings, y esta cantidad la debía a sus amigos del Reform Club. Tan grande había sido el gasto de su viaje que, incluso si hubiera ganado, no le habría enriquecido, y es probable que no hubiera buscado enriquecerse, siendo un hombre que prefería apostar por el honor que por la apuesta propuesta. Pero esta apuesta le arruinó por completo. Sin embargo, el rumbo del señor Fogg estaba totalmente decidido, sabía lo que le quedaba por hacer. Una habitación de la casa de Savile Row fue reservada para Ouda, que estaba abrumada de dolor por la desgracia de su protector. Por las palabras que el señor Fogg soltó, ella vio que meditaba algún proyecto serio. Sabiendo que los ingleses gobernados por una idea fija recurren a veces al desesperado recurso del suicidio, Picaporte vigilaba estrechamente a su amo, aunque disimulaba cuidadosamente la apariencia de hacerlo. En primer lugar, el digno compañero había subido a su habitación y había apagado el quemador de gas, que llevaba 80 días encendido. Había encontrado en el buzón una factura de la compañía de gas, y pensó que era más que hora de poner fin a este gasto, que estaba condenado a soportar. La noche pasó. El señor Fogg se acostó, pero durmió. A Ouda no cerró los ojos ni una sola vez. Picaporte vigiló toda la noche, como un perro fiel, a la puerta de su amo. El señor Fogg le llamó por la mañana, y le dijo que le llevara el desayuno a Ouda, y una taza de té y una chuleta para él. Le pidió a Ouda que le excusara del desayuno y la cena, ya que su tiempo estaría absorbido todo el día en poner en orden sus asuntos. Por la noche le pediría permiso para conversar un momento con la joven. Picaporte, una vez recibidas las órdenes, no tuvo más remedio que obedecerlas. Miró a su imperturbable amo, y apenas si pudo apartar su mente de él. Su corazón estaba lleno, y su conciencia torturada por el remordimiento, pues se acusaba más amargamente que nunca de ser la causa del irremediable desastre. Si hubiera advertido a Mr. Fogg y le hubiera revelado los proyectos de Fix, su amo no habría dado al detective el pasaje a Liverpool, y entonces... Picaporte no pudo aguantar más. Mi amo. Señor Fogg, gritó, ¿por qué no me maldice? ¿Fue mi culpa qué? No culpo a nadie, respondió Filia Fogg, con perfecta tranquilidad. Vete. Picaporte salió de la habitación y fue a buscar a Ouda, a quien entregó el mensaje de su amo. Señora, añadió, no puedo hacer nada por mí mismo, nada. No tengo ninguna influencia sobre mi amo, pero usted, tal vez. ¿Qué influencia podría tener? respondió Ouda. Al señor Fogg no le influye nadie. ¿Ha comprendido alguna vez que mi gratitud hacia él es desbordante? ¿Ha leído alguna vez mi corazón? Amigo mío, no hay que dejarlo solo ni un instante. ¿Dices que va a hablar conmigo esta tarde? Sí, señora, probablemente para organizar su protección y comodidad en Inglaterra. Ya veremos, respondió Ouda, quedándose repentinamente pensativa. Durante todo ese día, domingo, la casa de Savile Row estuvo como deshabitada, y Filia Fogg, por primera vez desde que vivía en esa casa, no salió hacia su club cuando el reloj de Westminster dio las once y media. ¿Por qué iba a presentarse en la reforma? Sus amigos ya no le esperaban allí. Como Filia Fogg no había aparecido en el salón la noche anterior, sábado 21 de diciembre, a las 9 y cuarto, había perdido su apuesta. Ni siquiera era necesario que acudiera a sus banqueros para obtener las 20.000 libras, pues sus antagonistas ya tenían su cheque en sus manos, y solo tenían que rellenarlo y enviarlo a los bearings para que la cantidad fuera transferida a su crédito. El señor Fogg, por lo tanto, no tenía ninguna razón para salir, y se quedó en casa. Se encerró en su habitación y se dedicó a poner en orden sus asuntos. Picaporte subía y bajaba continuamente la escalera. Las horas eran largas para él. Escuchaba en la puerta de su amo, y miraba por el ojo de la cerradura, como si tuviera perfecto derecho a hacerlo, y como si temiera que algo terrible pudiera ocurrir en cualquier momento. A veces pensaba en Fix, pero ya no con ira. Fix, como todo el mundo, se había equivocado con Filía Fogg, y solo había cumplido con su deber al seguirle y detenerle, mientras que él, Picaporte. Este pensamiento le perseguía, y no dejaba de maldecir su miserable locura. Viéndose demasiado desgraciado para quedarse solo, llamó a la puerta de Aouda, entró en su habitación, se sentó, sin hablar, en un rincón, y miró con pesar a la joven. Aouda seguía pensativa. A eso de las siete y media de la tarde, el señor Fogg envió a saber si Aouda lo recibiría, y en unos momentos encontró a solas con ella. Filías Fogg tomó una silla y se sentó cerca de la chimenea, frente a Aouda. En su rostro no se veía ninguna emoción. El Fogg que volvía era exactamente el Fogg que se había ido, había la misma calma, la misma impasibilidad. Permaneció varios minutos sin hablar, luego, inclinando sus ojos hacia Aouda, señora, dijo, me perdonará por haberla traído a Inglaterra. Yo, señor Fogg, respondió Aouda, controlando las pulsaciones de su corazón. Por favor, dejadme terminar, respondió el señor Fogg. Cuando decidí llevarte lejos de ese país tan inseguro para ti, era rico y contaba con poner una parte de mi fortuna a tu disposición, entonces tu existencia habría sido libre y feliz. Pero ahora estoy arruinado. Lo sé, señor Fogg, contestó Aouda, y le pregunto a mi vez, me perdonará por haberle seguido, y griega quien sabe, por haberle retrasado, contribuyendo así a su ruina. Señora, usted no podía permanecer en la India, y su seguridad solo podía ser garantizada llevándola a una distancia tal que sus perseguidores no pudieran tomarla. Así que, señor Fogg, reanudó Aouda, no contento con rescatarme de una muerte terrible, se creyó obligado a asegurar mi comodidad en una tierra extranjera. Sí, señora, pero las circunstancias han estado en mi contra. Aún así, le ruego que ponga lo poco que me queda a su servicio. ¿Pero qué será de usted, señor Fogg? En cuanto a mí, señora, respondió el caballero, fríamente, no tengo necesidad de nada. ¿Pero cómo veis el destino, señor, que os espera? ¿Cómo tengo la costumbre de hacer? Al menos, dijo Aouda, la necesidad no debe superar a un hombre como tú. Tus amigos. No tengo amigos, señora. Tus parientes. Ya no tengo parientes. Le compadezco, pues, señor Fogg, porque la soledad es algo triste, sin un corazón al que confiar sus penas. Dicen, sin embargo, que la miseria misma, compartida por dos almas compasivas, puede ser soportada con paciencia. Eso dicen, señora. Señor Fogg, dijo Aouda, levantándose y cogiendo su mano, desea usted a la vez una pariente y una amiga. Me quiere como esposa. El señor Fogg, al oír esto, se levantó a su vez. Había una luz inusitada en sus ojos y un ligero temblor en sus labios. Aouda le miró a la cara. La sinceridad, la rectitud, la firmeza y la dulzura de esta suave mirada de una mujer noble, que podía atreverse a todo para salvar a aquel a quien le debía todo, le asombró primero, y luego le penetró. Cerró los ojos por un instante, como si quisiera evitar su mirada. Cuando los abrió de nuevo, te amo, dijo, simplemente. Sí, por todo lo más sagrado, te amo, y soy enteramente tuyo. Ah, gritó Aouda, apretando su mano contra su corazón. Picaporte fue llamado y apareció inmediatamente. El señor Fogg aún sostenía la mano de Aouda entre las suyas, Picaporte comprendió, y su rostro grande y redondo se volvió tan radiante como el sol tropical en su cenit. El señor Fogg le preguntó si no era demasiado tarde para avisar al reverendo Samuel Wilson, de la parroquia de Merrillbone, esa misma noche. Picaporte esbozó su sonrisa más genial y dijo, nunca es tarde. Eran las ocho y cinco minutos. ¿Será para mañana, lunes? Para mañana, lunes, dijo el señor Fogg, dirigiéndose a Aouda. Sí, para mañana, lunes, respondió ella. Picaporte se apresuró a salir tan rápido como sus piernas le permitieron.